Señoras y señores, bienvenidos a Boxeo de Colombia. Hoy, 29 de diciembre del 2019, aquí en Tennessee, tomando un poco de tiempo de estas vacaciones y sacando para comentar lo del tema de ayer, esa gran pelea entre Davis, Germonta y Guirioque Camboa. Bueno, los cubanos deben estar orgullosos de este ciclón de Guantánamo por lo que hizo, por todo lo que tenía que ver esa gran pelea, esa gran previa donde Davis fue protagonista, donde Camboa siempre mantuvo la calma. Pero como les digo, los cubanos tienen que estar bien, pero bien orgullosos y sentirse bien representados con este ciclón. Una pelea que se desarrolló en los primeros asaltos, donde sabía Camboa que no podía ir al tú-a-tú con Davis, lo mantuvo, usó la escuelita cubana, esa escuelita cubana que todos sabían, que todos esperaban que Camboa saliera a los primeros asaltos con esa escuelita cubana. Después, lastimosamente, la lesión, ya sabemos que talón de Aquiles, Camboa se mantuvo hasta el 12 asalto, número 12. Para mí, personalmente, la decisión del árbitro, después de esa hazaña que había hecho Camboa, parar la pelea con solo unos segundos, solamente para terminar el combate, para mí el refri metió la mano, porque Camboa no estaba recibiendo una golpiza, como se esperaba, como la gente decía, que Germonta Davis tenía velocidad, juventud, pero se le vio a Davis una falencia, la falencia de que cuando tú te le mueves, hacia los costados, le haces la escuelita, juegas con él, se desespera, y lo vimos cansado ya en los últimos asaltos. La juventud, sin duda, tomó un papel importante en esta pelea, 25 años de David Belmonta, con 36 de Yoroki Camboa, por lo que digo, que si los fanáticos del boxeo pudieron observar una pelea, creo que no es la última de Camboa, porque después de esta derrota, dijo que no se retiraba, se sentía bien en las 135 libras, un peso donde él siempre se tiene que esforzar, ir a buscar a esos boxeadores en las 135 libras, hay que aplaudir a este ciclón de Guantánamo, no porque nosotros somos latinos, sino porque se vio ayer esta gran pelea, esta pelea que quizás le daban cero a Gamboa, que se iba a ir por los 4 o 5 asaltos, por todo eso que se vio, pero bueno, aquí estamos nosotros analizando esa pelea, y que seguro Gamboa tendrá oportunidades en el 2020, porque dejó a todos con la boca abierta. Un corazón grande de Gamboa, no le importó ir a la casa de Atlanta, en Atlanta, la ciudad de Atlanta, donde David Belmonta nació, donde todo ese público estaba a favor de Gamboa, sin duda lo que vimos ayer fue un gran espectáculo, lo que vimos ayer fue una gran pelea, una contienda donde muchos se lanzan siempre en estas opiniones de que el otro es mejor, que el otro lo va a destruir, ayer se vio este gran boxeador del ciclón, el ciclón de Guantánamo, que dice que va a durar más tiempo a sus 36 años, dice que le quedan unas cuantas peleas en el 2020, hay que mejorar un poco la estrategia, sabemos que siempre lo van a usar para usar su nombre en una carrera, como lo que pasó ayer sábado en la ciudad de Atlanta, lo que sí estamos seguros, señores, es que Gamboa si se va a retirar, cuando se retire, va a quedar en la historia, va a quedar plasmada lo que hizo ayer, sabemos que pelear así con una lesión talón de Aquiles, bastante hay que darle crédito, pero bueno, esperemos que todos hayan disfrutado de esa gran pelea, de ayer y que estemos atentos a lo que se viene con Giorgio y Gamboa, no se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, Boxeo de Colombia, nuestro podcast mañana a 8 y 30, que va a estar candente, no te lo puedes perder, con voces de los protagonistas, con Gamboa, con el papá, con Tony González, entonces estar atento, ya sabes, suscríbete a nuestro canal en Boxeo de Colombia, en vivo y en directo, no a contorremoto.